Para la gente de Cachapa, para toda la gente de Tamulté Hoy vamos a bailar, vamos a gozar A ver se me dice... ¡Báilalo! ¡Báilalo, güeya! ¡Báilalo! ¡Báilalo, váilalo! 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 ¡Báilalo, váilalo, 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 váilalo, váilalo! El baile ya comenzó, caballos que están tocando Yo busco una chamaca que baile junto y que baile bambón Yo busco una chamaca que baile junto y que baile bambón Ahora A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero gozar A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero gozar A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero gozar A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero gozar A ritmo de mambo, a ritmo de mambo, a ritmo de mambo, a ritmo de mambo Bueno, y vamos a la... El Pasito Chilindrina Chilindrina Ay, mamachita Bueno, y vamos a ver Para que lo bailes Como el camarión Uy, uy, uy La cadera, la cadera La cadera Ay, mamachita Sal, sal, sal Bueno, 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 bueno Sal, 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 sal Bueno, 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 bueno Y así se oye con la visa Sal, 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 sal La vueltecita, compadre La vueltecita Girando, girando, girando Girando, girando, girando Mágrame, mágrame, mágrame Uh Rá Baza, 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 baza Sabor, 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 sabor Sabor Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Y así lo bailan las chicas Solteras ¡Báilalo, báilalo, 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 Al ritmo de Mambo yo quiero bailar 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 Iluminación Dentro vea, dentro vea Sango, sango, sango ¡Ajá! 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 ¡Ajá!